Hola soy Belén o Arbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo estos copos de nieve de colores muy fáciles de hacer, empezamos con la presentación del vaso que va a ser la base, moldes que vamos a hacer los copos, tenemos también perlas de parafina de 56 grados y una crayola de los niños pequeños, esencia y mecha parafinada de 56 el tamaño, vamos a empezar echando las perlas de la parafina a fundirse en nuestro cacharrito que está al baño maría, vamos a echar dos vasos, yo creo que va a ser suficiente para hacer las las dos velitas, vamos a hacer una vela en vaso y otra sin el vaso, vamos a emplear bien todos los trocitos que se nos quedan por las paredes del vaso, ahí que no se nos quede ninguna y listo, ahora esperamos a que se funda, ah y mientras vamos a ir poniéndole la mecha al vasito, recordar es una mecha de 5 o 6 de tamaño, que es los centímetros de diámetro de nuestro vasito, lo que es nuestra vela, le vamos a poner un ojalillo de estos metálicos, hay uno y lo vamos a apretar un poquito, en el extremo con las tenazas o unos alicates, así un poquitito, que no se nos suelte la la mecha como en este caso, veis no se suelta, ahora nos ayudamos de una pegatina de doble cara, para sujetar el ojalito a la base de nuestro vaso de cristal, así bien pegado, y ahora lo situamos en el centro de nuestro vaso, y vamos a ponerle un soporte para que no se nos mueva la mecha, y este derecha, separamos las cositas, vamos a poner los moldes para ya ir preparando, bien hemos vuelto con la parafina ya fundida, vamos a echarle un trocito nada más, ya veis a ver, y un trocito de crayola, que nos es más que suficiente, las crayolas estas son de base grasa, por eso las utilizamos, es un tipo de cera grasa que está mezclado con pigmentos, así, después de revolver, le echamos, le añadimos la esencia, en este caso, aquí lo conozco como Lilium, son unas flores grandes, muy bonitas, y echamos un chorrito, vamos a remover rápidamente, esto lo podéis hacer ya fuera del fuego, así, y vertemos, primero en los moldes, de las, de los copos de nieve, así, hasta arriba, y ahora en el segundo, así, una vez están listos los copos de nieve, vamos a verter dentro del vaso, y vamos a dejar como el espacio, dos veces la estrella de lado, la altura de la estrella, dos veces, porque, porque vamos a poner sobre esta cera, la estrella, y después le vamos a añadir este poquito de cera que he dejado, se lo añadimos al final, bien, tenemos ya, medio enfriado, no están frías del todo, y con esta varilla le hacemos un agujero en el medio, por donde va a pasar la mecha, así, se me queda sujeto, así, vamos a, aportamos hasta los restitos que nos caen, vamos a volver a hacer el agujerito, a ver si aguantaba, pero no, no aguanta, ya se mantiene el agujero abierto, y la dejamos así, bien, ahora, que aún no está fría del todo, podéis hacerla con ella fría, pero bueno, yo tengo prisa, porque quiero hacerlo de una, una sola tarde esta velita de vaso, entonces vamos a, primero, ir separando el molde de la vela, abriéndolo, porque precisamente este molde de esta estrella es bastante rígido, así le echamos hacia afuera, y que se separe la parafina, aquí tenemos uno de los copos de nieve. Y ahora, vamos a emplear, vamos a mirar si nos entra bien en el vaso, pero yo creo que no, vamos a ver, suscríbete, si aún no lo has hecho, darle al like, si te gustan mis tutoriales, dejarme en comentarios lo que queráis preguntarme, o sugerencias, lo que queráis, pasamos la mecha, para ver si, si entra bien la, la, el copo de nieve. A ver, ahí, y no, no entra del todo, hay que cortarle por los piquitos, pero lo cortamos como dejando el pico, simplemente afilando un poquito, ahí cortando en bies, de un lado y el bies del otro, así, y así a todas las puntas, para que nos encaje justo dentro del vaso, ahí, no os olvidéis ninguna, que si no quedará más situada de un lado que de otro, aún no nos encaja, le seguimos retirando cera, lo ideal hubiera sido tener un copo de nieve, o un molde de copo de nieve, ya del tamaño del vaso, o un vaso más grande, pero bueno, ahora esto es la mica, voy a emplear la mica azul, en el vasito, ya es una brocha de maquillaje, y ya os llega para espolvorearla, mejor que sea brocha de maquillaje que pincel, eh, y la, se lo ponemos por toda la superficie, perdón, por la parte de que se nos va a ver, no lo hagáis a todo alrededor, solo la parte de arriba, donde en este caso tiene unos dibujitos, así, ¿por qué le he hecho mica? habréis visto, en la cera de soja, se suele emplear mucho la mica, porque al fundirse, crea unas aguas muy bonitas, entonces esta es mi intención, en vez de hacerla con, con, con la cera de soja, la hago con parafina, pasamos la mecha, ya nos encaja bien, ahí, poquito a poco introducimos, justita, eh, y así lo dejamos, ahora removemos bien, la cera que hemos dejado al calor, no hemos calentado, simplemente la hemos dejado, en el agua que estaba caliente, mientras se enfriaba la otra cera, vamos a verter por uno de los laditos, sin tocar a nuestro copo de nieve, veis que va subiendo por las otras paredes, y le echamos toda, porque tampoco era mucha cantidad, y no nos va a sobrepasar la, el copo de nieve, la figurita, que quien dice copo de nieve, podéis haber utilizado una flor, o, yo que se, otra cosa, bien, vamos a pasar al segundo, a sacar la segunda vela, de su molde, y como os había dicho, separamos primero, el molde, las paredes del molde, con cuidado, porque, suelen ser complicados estos moldes, parece que es muy fácil, pero, si te descuidas, por ejemplo, con cera de palma, o cera de soja, no podríais hacerlo, aquí tenemos el segundo copo de nieve, eh, no podríais hacerlo con cera de soja, o cera de palma, o cera de coco, porque es muy blanda, y se partiría, y que vamos a hacer este copo, eh, mica, en dorado, y lo vamos a aplicar, cogemos la brochita, la, la he limpiado un poquito antes, para que no se mezcle mucho el color con, con el azul, anterior, y así, cogemos un poquito, y la, le damos por toda la superficie, de la, la capa que va a llevar la mecha, le echamos, eh, el color oro, o dorado, si, bueno, eh, también recomiendo, después de, de, aplicarles la mica, a, a, a las velas, soplarlas, eh, lejos de otra vela, para que no contamine el color, y porque, para que se vaya el exceso de mica, eh, así por el centrito, y ahí tenemos un copo de nieve dorado, para hacer el invierno, pues bueno, un poquito más divertido, con el frío que hace, y ahora, mecha, vamos a cortar, un trozo, más, eh, alto, que, que la vela, y le vamos a poner también, eh, la pieza metálica, este brochecito, ahí, primero, ajustamos la mecha, le ponemos dentro del, del metalito, a ver, y apretamos un poquito, nada más, disculpad, disculpad, que es que, me salgo de plano, pero es que me queda un poco separada la mesa, ahí, aquí está, y este muy sencillo, ahora, le volvemos a remarcar el agujero, ahí, y pasamos, primero, y ahora por el otro lado, por si nos queda de acera, le pasamos la mecha, ahí, la dejamos sujeta, la, a base de la vela, y con una varilla, un tutor, pues, le vamos a hacer, una, un caracolillo, un, un rulo, así, o un rizo, y la abrimos un poquito, y lo mismo, con la azul, le damos unas vueltecitas, ahí, y lo abrimos un poquito, bueno, yo le pongo esto, pero recordad, tenéis que quitárselo, antes de encender la, la vela, dejar la vela, con menos de un centímetro, de largo, aquí tenéis, vuestro, vuestras velitas, espero que os haya gustado, el tutorial, y si os ha gustado, darle un like, chao,